Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12, tal y como le mencionábamos acá en nuestro país. Esta mañana los diputados de la Asamblea Nacional han aprobado la reforma al Código Penal y a la Ley 779. Esta iniciativa fue presentada con trámite de urgencia ayer, ya hoy se discutió, se aprobó y solo falta que entre en vigencia. ¿Por qué mandan a reformar el Código Penal y la Ley 779? Porque esto tiene que ser necesario para que se pueda aplicar la Ley de Cadena Perpetua que recientemente también aprobaron de manera expedita los diputados de la Asamblea Nacional. Para abordar esta temática y para comprender un poco qué es lo que está pasando con nuestras leyes, vamos a conversar ampliamente con el Dr. Maynor Curtis, él es abogado independiente, pero también miembro del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Sin duda es una tarea muy complicada ahora con tantas reformas a importantes leyes. Buenas tardes, Marco. Gracias por invitarme a tu noticiero. Sí, hemos visto que se han aprobado un sinnúmero de leyes en los últimos dos meses, digamos diciembre y en enero, y que son de bastante relevancia para la situación en que vivimos nosotros. Doctor, con esta reforma que se ha enviado con trámite de urgencia y que se aprobó esta mañana, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se cambia realmente? Porque muchos se preguntan en casa, ajá, una reforma o el Código Penal, ¿en qué me afecta? Bueno, realmente afectan a las personas que vayan a delinquir. Y en este caso solo afectan tres delitos en particular. La prisión perpetua que fue aprobada afecta inicialmente tres delitos, que es el parricidio, el que prive de la vida a sus hijos, nietos, bisnietos o a sus padres, abuelos, o a sus hermanos o a su esposa o compañera de unión hecho estable. En ese sentido, nosotros podemos ver que también fue reformado el otro delito, que es el asesinato agravado. Y esto lo que hace es que el asesinato, si se llenan ciertas circunstancias, entonces nosotros nos encontramos que la persona puede ser sentenciada a prisión perpetua revisable. Y también el femicidio. Pero no todos los femicidios ni todos los asesinatos agravados van a ser sentenciados con la pena de prisión perpetua revisable, sino aquellos que llenen ciertas circunstancias. O sea, que se hagan ciertas cosas necesarias para que el judicial lo pueda sentenciar. Ahora, doctor, cuando usted me habla prisión perpetua revisable, ¿a qué nos referimos? Porque uno cuando escucha cadena perpetua es para toda la vida, ¿no? ¿Por qué se usa este término revisable? ¿Se puede derrogar esa condena? ¿Se puede rebajar? ¿Cuándo aplica? Bueno, la cadena perpetua, que no es revisable, se entiende que la persona va a estar en prisión de por vida hasta que fallezca. En este caso, como es revisable, significa que la persona tiene que estar al menos 30 años efectivo, 30 años calendario, para que entonces el juez de ejecución de pena pueda revisar la sentencia de él y ver si amerita ponerlo en libertad condicional. Si el juez niega, entonces un año después la persona puede volver a solicitar que el juez lo revise nuevamente y así sucesivamente. Entonces, es revisable porque se requieren que al menos esté la persona 30 años calendarios en la prisión, 30 años efectivo día a día, para que entonces sea elegible a que se revise su situación de cumplimiento de la pena y pueda ser puesto en libertad condicional. Doctor, estoy leyendo justamente el artículo 49 de esto que se ha presentado ante la Asamblea Nacional y que ha sido aprobado por los diputados, y habla de una clasificación de las penas en graves, menos graves y leves. ¿Esto cuándo aplica y cómo se interconecta con la ley de cadena perpetua? ¿Por qué reforman esto? Bueno, lo que hacen es que la ley dice que aquellos delitos que son sentenciados, o que su pena es de más de cinco años, entonces esos delitos se consideran graves. Sin embargo, la prisión perpetua revisable no tiene un número exactamente, no se sabe cuánto es. Puede ser que para alguien una pena perpetua sean dos años y muera antes de llegar a los 30. Entonces, era necesario, debido a que existe ahora, por circunstancias excepcionales, existe la pena, la prisión perpetua revisable, era necesario incluir ese tipo de sanción dentro de la gravedad de los delitos, porque es necesario que ese tipo de pena esté considerada en diferentes aspectos de nuestro Código Penal. También es importante ver que, por ejemplo, se incluyeron en parte las prescripciones. Hay delitos que prescriben a los tres años, otros a los cinco. Significa que si se llevó el periodo, cometieron un delito grave como una violación, un asesinato, pero no se lleva a la persona en el tiempo que establece el legislador, entonces ya no se puede juzgar porque prescribió. Sin embargo, el asesinato agravado, el parricidio y el femicidio no va a prescribir. O sea, podemos procesar a una persona que cometió esos delitos en cualquier momento de su vida, sea hoy y lo procesan dentro de 30 o 40 años, que en nuestro Código Previo, o estos artículos previos a la reforma, ya no se podían hacer, porque habían prescripciones de tiempo que limitaban esa acción penal. Doctor, ahorita que leo la reforma también que se ha aplicado a varios artículos de la Ley 779, pues una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Yo me recuerdo que cuando se aprobó, cuando se discutía, esta ley era elogiada, incluso a nivel internacional, porque era muy completa para castigar delitos de violencia de género, los femicidios, por ejemplo, y una lucha de las mujeres en nuestro país. ¿Necesitaba realmente una reforma? ¿Necesitaba cambio, al menos la definición y las penas de los femicidios? Bueno, realmente lo que podríamos hacer era que el femicidio, cuando hay las agravantes o las circunstancias del asesinato agravado, pueden ir a 30 años de prisión. Entonces, realmente, si consideras que las personas pueden ser revisadas sus penas y ser puestas en libertad cuando cumplan 30 años de prisión, entonces realmente no miro yo la razón de haber creado una cadena perpetua revisable, porque justamente el máximo tiempo que permite la Constitución que una persona esté efectivamente en la cárcel son 30 años, entonces justamente en ese tiempo es revisable. Tal vez si hubieran puesto que la revisión iba a ser a los 35 años o los 31 años después, entonces tal vez hubiera visto alguna justificación. Pero realmente una persona que comete un femicidio y hay suficientes circunstancias, por ejemplo, mató al cónyuge en presencia de los hijos, entonces esta persona puede ser sentenciada a 30 años de prisión, ahora se cambia la pena a prisión perpetua revisable, pero en teoría realmente no es mucho el beneficio que va a recibir la sociedad debido a que nuestro Código Penal establece sanciones severas, como es la de estar 30 años en la cárcel, y este tipo de delitos pues era posible poder sentenciar en asesinato agravado y en femicidio. Ellos argumentan, al menos en exposición de motivos, que se necesitan leyes más eficaces para dar respuesta a la sociedad nicaragüense, con un medio de protección contra la delincuencia de extrema gravedad y peligrosidad, con sanciones ejemplares proporcionales. Dice acá la exposición de motivo al delito cometido y que el agresor sepa las consecuencias que conlleva efectuar este tipo de delito. ¿Realmente endureciendo las penas es que se puede lograr un cambio de los agresores hacia las víctimas o acabar, por ejemplo, con la violencia de la mujer, la violencia intrafamiliar? ¿Ayuda este endurecimiento de las penas? Realmente no va a haber ningún cambio en cuanto a eso. Debido a que, como te decía, nuestra constitución permite una pena de 30 años. Esta cadena perpetua revisable o prisión perpetua revisable también dice que a los 30 años la persona puede ser elegible a salir de la cárcel. Entonces, en teoría, el criminal sabe que a los 30 años puede salir para cualquiera de las dos leyes. Si se porta bien en la cárcel. Si se porta bien en la cárcel, que es uno de los requisitos. Entonces, sin embargo, yo creo que parte de la preocupación de los organismos de derechos humanos no radica en la cantidad de años que mandes al criminal. Cierto que hay que castigarlo y hay que alejarlo de la sociedad para evitar que otra víctima sea, o sea, que este tipo pueda hacer algo contra otra persona. Sin embargo, creo que donde se debía de prestar mayor atención y es la preocupación de los organismos de derechos humanos es en la prevención. Muchas veces las mujeres ponen denuncia y la policía no les presta atención inmediatamente. No hay un mecanismo fuera de la policía de que le dé seguimiento a esta mujer que presentó denuncia. Por lo general, presentan denuncia y luego ellas mismas van y retiran la denuncia. Entonces, en teoría, no se debería de proceder. Entonces, yo creo que el mayor, si se quiere realmente salvaguardar las vidas de las mujeres, se debe de invertir más apoyo en cuanto a la prevención, en el seguimiento, en el estar pendiente de las mujeres que han llegado a poner denuncia, que muchas veces no reciben la ayuda necesaria y finalmente de un golpe pasó a otro a otro hasta que pierden la vida. Doctor, esta ley de cadena perpetua fue fuertemente criticada porque aseguran que es bastante ambigua y mucho se deja la discreción para castigar incluso a opositores. ¿Hay algún matiz que se pueda resaltar o que pueda dar cabida a este temor de la sociedad? Por ejemplo, solo por el simple hecho de disentir con algún criterio político puede ser enviado a prisión perpetua. Bueno, para que un opositor sea enviado a prisión perpetua, actualmente tiene que ser acusado de cualquiera de esos tres delitos que componen... ¿Parisidio, femicidio? Y asesinato agravado. Por ejemplo, en el caso de Gabona, los muchachos fueron acusados de asesinato. Y hay muchos casos, por ejemplo, a Medardo, creo que lo acusaron de varios y de hecho la pena de Medardo fue de 216 años, aunque sabíamos que constitucionalmente solo podía estar 30 años. Entonces, sí hay algún temor de parte de que sean acusados por estos delitos que en teoría y en lo caso particular, te voy a hablar con los casos que había llevado, pues no se ha podido probar fehacientemente la comisión de los delitos de parte de los opositores o de los azules y blancos a quienes yo he defendido. Independientemente del tipo de delito, ya sea de estar en los tranques o de asesinato, de tráfico de drogas o de procesión de armas, nunca se ha probado, al menos en los casos en que yo he participado como defensor, de que se haya probado ese delito más allá de una duda razonable. Entonces, sí es preocupante en el caso que acusen a un opositor de cualquiera de estos delitos y no necesariamente tienen que haber pruebas fehacientes, y vuelvo a repetir, hablo exclusivamente de los casos en que yo he participado, y siempre se han tenido fallos de culpabilidad. Entonces, en este caso, si bien es cierto que el 30 años que te sentencien a 30 años y también que la prisión perpetua revisable también sea una opción de salir a los 30 años, no es menos cierto que psicológicamente afecta a la persona saber que tiene una sentencia de prisión perpetua y revisable. Doctor, ¿cuándo entra en vigencia ya esta reforma, una vez que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, tal y como ocurrió esta mañana? Es posiblemente que lo publiquen mañana, igual como pasó la aprobación del 18, se aprobó el artículo 37 o la reforma al artículo 37 de la Constitución, y el día de ayer fue publicado. Yo espero que mañana sea publicado porque esto fue con trámite de urgencia. Y expedito, además. Doctor, me gustaría consultarle, ¿Nicaragua necesita una cadena perpetua? ¿El sistema carcelario, el sistema penitenciario está preparado para recibir a personas condenadas a prisión perpetua? Bueno, realmente, si te fijas, nuestro sistema penitenciario tiene una cárcel que le llamamos la 300, que es de máxima seguridad, donde en teoría debían de ir los delincuentes más peligrosos. Entonces, creo que en sí la cárcel 300 tendría las condiciones como cárcel de máxima seguridad para recibir a estas personas. Ahora bien, que si hayan las condiciones para que tengamos a personas durante tanto tiempo en la cárcel y sean readaptadas, y eso es otra cosa que tendríamos que entrar al fondo de lo que funciona el sistema penitenciario nacional. Doctor, esto también pone en entredicho que Nicaragua continúa siendo uno de los países más seguros, porque si se están endureciendo las penas por el nivel de delito, el tipo de delito que se está cometiendo y la hazaña con que también ocurren, pues hay que dar en duda la seguridad en la que está viviendo nuestra sociedad. Claro, normalmente cuando la sociedad es más insegura es que se ponen penas más severas para mandar un mensaje. La pena, y cuando una persona, el primer sentenciado, bajo esta nueva norma penal, va a mandar un mensaje a las otras personas que tienen la idea o que han hecho ya ese tipo de delitos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de seguridad, de que tenemos el país más seguro, esto manda un mensaje negativo tanto a la sociedad como también al extranjero, que si realmente somos el país más seguro o no, porque estamos endureciendo la pena a cambio de tratar de ver si convertimos al país en algo seguro. Pero realmente la pena por sí o mandar gente por muchos años a la cárcel, con excepciones de ciertos delitos, pues realmente no convierte en seguro al país. Y si el mensaje es, vamos a ser más duros con los que cometan este tipo de delitos y para tratar de conseguir una seguridad en el país, yo creo que es un mensaje equivocado. Doctor, muchísimas gracias por sus explicaciones bastante amplias. No sé si quisiera agregar algo de suma importancia para nuestra audiencia a propósito de lo que hemos expuesto aquí. Bueno, simplemente, ¿qué es importante? Dentro de la Constitución regula ciertos, se tienen que dar ciertas circunstancias como odio, crueldad. Sin embargo, en el Código solamente, en esta reforma que se hizo y se aprobó hoy, solamente contemplan el odio. Y el odio dice que tiene que ser manifestado que la persona que comete el delito previamente haya amenazado a esas personas, pero también haya publicado ya sea de manera personal o a través de redes sociales o cualquier medio de comunicación ese tipo de amenaza y ese odio que él siente contra este tipo de personas, ya sea por cuestiones de religión, por orientaciones sexuales, por cualquiera de las circunstancias que establece. Pero las otras circunstancias que establece la Constitución, que empieza con odio, no fueron descritas. Y por lo tanto, puede darse de que en algún momento el Ministerio Público acuse a una persona, señale otra circunstancia que no sea odio y el juez tiene realmente una carta blanca para poder decidir a su criterio si eso es o no es. En cambio, en cuanto al odio, pues hay un poquito de restricción. Es decir, hay una ambigüedad con la que está planteada esta normativa. Claro, porque no solamente contemplaron el odio de las circunstancias que eran necesarias para la prisión perpetua revisable en la Constitución. Entonces, deja espacio a que si el Ministerio Público acusa de otra cosa, entonces la discreción del juez va a decidir si es o no es, si se acreditó ese hecho o no se acreditó ese hecho. Doctor, nuevamente le agradezco por su tiempo y por sus explicaciones. Esperamos que sea de mucha utilidad esta información que hemos presentado y hemos llevado a ustedes acá, allá en casa, pues esta reforma que han aprobado los diputados de la Asamblea Nacional con trámite de urgencia en cuanto a cambios en el Código Procesal Penal y la Ley 779 a propósito de lo que se ha hablado o se ha manejado desde el gobierno como supuestos crímenes de odio. Bastante ambiguo, pero es una realidad la que está viviendo nuestro sistema de justicia acá en Nicaragua.